Hace ya tiempo que camino entre las notas Haciendo aquello que se mueve y que sofoca Con sentimiento, con un concepto Haciendo que la gente sienta cosas locas Y en la aventura, encantando por el mundo Pude probar lo que es el éxito rotundo Sentí gritar de pasión, sentí llorar de emoción Sentí la gente siempre cerca de mi corazón ¡Ve la bomba! Y caminando por el mundo que me dijo así I want to be like this loco with my clothes Everybody dance, everybody go You know why, you know the why Because the night, I'm very cool And come on baby, you know why El mundo va a bailar Call me that floor, come on, check it out, check it out Move, yeah Cinema Everybody move Everybody dance Quiero cantar Quiero bailar Pasó el ritmo de esta música Y mi copas Te llevará Con el ritmo que te traigo ahora Mira y mueva Ahora quiero que sepan lo que me pasó Andaba con mi banda de gira yo Y de pronto ayer se me acercó Y me dijo, me dijo, me dijo lo que te voy a decir Tú me pido Con la que tal ¿Cómo te estás? Y yo le dije Con la que tal Como de Sofra Ella me dijo Oye, eso está muy guay Eso está guay, guay Eso está guay, guay Esto si tiene calidad Eso está guay, guay Guay, para bailar, para gozar Eso está guay, guay Por eso nadie me puede apagar Eso está guay, guay Y llegaron los metales de la policía Eso está guay, guay Eso está guay, guay Eso está guay, guay Y ahora, y ahora Y ahora dame la alegría si tú la llevas Y yo te doy la melodía porque yo la porto Y si no la queda usted tú la pega Ay, pero mira mami, la cosa es así Si tú la llevas, y ahora porto 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 Si tú la perd some Estamos en el bombó Estamos en escena, estamos en el bongo Estamos en escena, estamos en el bongo Estamos en escena, estamos en el bongo